Hola, su nombre es Carlos. Carlos, ¿qué opinas de esta celebración? Y pues también haber sido acreedor de un premio en estos concursos que se realizaron. Uno de los problemas que está sucediendo actualmente en nuestro municipio, no solamente aquí sino también en Guatemala, es que las bellas artes fueron relegadas a actividades de ocio, pero todo responde a una estrategia. Poner las materias científicas, la matemática, la biología, la química, antes que las artes, permitió en cierto modo cierto control en la población, porque no permitió que la población hubiese podido reaccionar tratando la población, los jóvenes que se iban formando, generando pensamiento crítico, generando pensamiento de apreciación, desarrollando el espíritu, desarrollando el alma, que eso solamente lo permiten las bellas artes. Ahí se perdió mucho, porque se perdió conciencia de mucho. Entonces, yo felicito a la corporación que actualmente está tratando de impulsar estas actividades. Hubo poca participación, pero tiene mucho que ver también con el escenario en el que estamos viviendo, pero es considerado. Ahora, se está empezando. Posiblemente en las próximas oportunidades que se vaya a realizar, van a haber muchos más participantes, porque madera hay, porque hay gente, jóvenes que quieran participar, hay. Es decir, la celebración del 54º aniversario del municipio, para Potún siempre fue cuna de cultura, pero lamentablemente, como les manifestaba al inicio, se perdió mucho, y ahora se está intentando recuperar, y creemos que se va por buen camino.